pero mira ese cielo papá, esto ahora mismo, esperate, no, espera que quiero hacerme un fondo de escritorio, tío, aquí esto ahora mismo es fondo de escritorio, ahora mismo, no, un segundo esto ahora mismo es fondo de escritorio, pero te juro que esto es fondo, que coño, puedo hacer un, imprimir pantalla aquí, imprimir pantalla, no, no, aquí, aquí, ups, vale, Onedrive me ha preguntado que si quería guardar mi captura bien lo estáis escuchando, ¿no? si, si que lo estáis escuchando, me está diciendo Onedrive que está guardando mis capturas me voy a meter para la cueva, bueno, voy a derrapar para la cueva, como mola y ya me cambio luego, ya me pongo luego la captura de pantalla, no tengo nada para hacerme, pues un poco de hidracina la hidracina está bien como combustible, pero hay una máquina que te genera hidracina ex nilo, así que no, no es nada worth cogerla, solamente sirve para la, para la plataforma, o sea, para la nave espacial, coño, luego te puedes ir a otros planetas, no os lo he dicho, creo, pero luego te puedes ir a otros planetas eh, perdonadme que esté así tan, tan relajado y tal, pero me gusta como se ve este juego esto yo creo que también es, también es mucha eh, ups vale un segundo creo, aquí aquí mira esto papi captura de pantalla me gusta esa funcionalidad del google, de google, mis cojones, de microsoft drive, no, del onedrive, microsoft drive, como se diga me gusta esa funcionalidad, por fin habéis hecho algo bien, cabrones no tiene pinta de que se haya pasado la tormenta, verdad si, si que se ha pasado la tormenta, guay sigue siendo de noche, sigue siendo de noche me serviría buscar una piedra de energía aquí hay un poco de energía worth total, uuuh la cámara a veces me hace esas cosas raras y sinceramente no os puedo decir si es un bug del juego, que si es un bug es un bug menor, tampoco importa mucho o si es algo relacionado con mi ratón, en cuyo caso me debería de preocupar menos incluso oh, esta es la energía, la plataforma vehicular, esto es maravilloso, tío ahora, ahora veréis, ahora veréis la fiesta que se puede hacer con esto, vale de momento voy a rellenar esto porque vamos a necesitar el aluminio vale, esto no se que esta, que rico papito de hecho no de hecho ya que estoy prefiero poner esta de energía aquí que esta casi llena y que me haga ya el vehículo el vehículo puedo hacer un astromóvil o puedo hacerme un camión que requiere 4 de titanio casualidad, tengo 4 de titanio construyo el pudo camión oh, ya estoy generando energía de pm ya puedo poner esto aquí hasta que no tenga la impresora o sea, hasta que no tenga un poco de cobre no voy a poder hacer muchas cosas esto está tomando energía ahora mismo de la base vale luego le puedes poner paneles solares y mierdas y tal y genera más energía pero de momento está tomando energía de la base vale aunque preferiría que cargase primero el esto para poder ponerle el asiento directamente pero bueno como no puedo moverlo pues estoy en la mierda hombre, lo que puedo puedo hacer una cosa, sí se llama forzarle a que cargue más rápido me aparto aquí para que pille mejor todo el sol no, no creo que funcione así pero vamos puedo incluso ponerle aquí déjame ponerlo donde yo quiero, hijo de puta hijo de puta aquí, aquí no me seas cabrón oh, no me jodas en fin no sé si lo estoy viendo pero aquí tienen un enlace muy raro pero sí tienen un enlace ahora lo veréis cuando cuando me haga oh, es verdad tras la una plaza tengo se llama una plaza luego puedo hacer un tres plazas para el multiplayer pero no sé no quiero hacer un tres plazas ¿sabes? puedo coger esos dos esos dos de espacio que me quita el tres plazas en hacerme más cosas pero para una plaza es necesario esto diréis ¿por qué le has dejado tu fuente de energía? energía al vehículo ¡ah! tiene su lógica el vehículo me proveerá cuando esté cerca de mí energía y esta cosa y oxígeno eso que me falta tanto me lo proveerá el vehículo ¿vale? entonces si le meto compuesto puedo construir el tres plazas en una plaza directamente puedo construir también tres plazas ahí o una plaza si luego puedo hacer grúas y tal de momento dame una plaza aunque lo muestre para aquí es un bug se orientará automáticamente orientado y ahora me puedo mover fácilmente por todo el puto mundo ¿qué significa eso? que ahora puedo coger lo que yo quiera que quiero resina para un momento compañero vamos con el tab le pongo la E y me provee de la energía de los paneles solares no me provee mucho porque se está recargando a sí mismo ¿no? pero tengo que ponerle también unos pocos paneles eólicos los eólicos ¿con qué se hacen? con aluminio digamos que ha dado sí oh hostia puta pues sí que hay aquí resina ¿no? y vaya me quedo sin espacio de almacenamiento no pasa nada siempre puedo usar esto como almacenamiento luego puedo craftearme o construir en la impresora 3T mejor dicho sitios que almacenan mejor en plan que cuadruplican no sé si de 2 sacan 8 así que sí cuadruplican la energía el espacio de almacenamiento así que está de puta madre también eso viene bastante de PM creo que no vamos a necesitar más resina para el resto de la serie no la verdad es que sí pero esta es una beta muy grande de resina está bastante bien no sé si tengo ya la mochila llena sí vale ya no me conviene bueno sí sí me conviene creo que tengo lo de grafiar con resina no tengo nada de grafiar con resina no entonces sí sí puedo puedo maximizar a tope aquí no puedo meterlo pero sí que puedo meter cosas aquí no estoy no sé por qué acostumbrado a salir del menú con el tab a pesar de que es que no sé de qué juego me viene no sé qué juego he estado jugando que tiene que salir del menú o abrir el menú o algo con el tab pero como que tengo muchas ganas de pulsar el tab entonces lo pulso sin querer incluso vale vámonos ahora no está generando energía pero me sobra para volver a casa las físicas están un poco locas vale he de advertiros que las físicas están ligeramente dementes ligeramente puto chotadas de la cabeza que diría alguno vale esto yo suelo recomendar cuando vais a aparcar y tal dejarlo cerca de la base y si la herramienta puesta abrir un no aquí abrir un enlace a ver si es que está muy muy al puto límite tío puedo 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 no hay cosa más difícil que ponerle un enlace a esto tío tendría que tener un botón de ponlo ya ponlo ya ponlo ya ponlo ya aquí ya está vale ahora cuando genera energía genera energía esto también no os enseño lo que podemos hacer podemos hacer un astromóvil un camión como habéis visto una nave y ya y luego podemos hacer la nave grande la nave grande mi nave preferida bien necesitamos la plataforma de comercio que estos son dos de aluminio tengo uno de aluminio no creo tener bueno sí 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 tengo más tengo más tengo más tengo no 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 vale pues puedo bajar por un poco de aluminio pero me interesaría necesito cobre también vale necesito un poco de cobre también para hacerme la impresora 3D que aunque no os lo podéis creer es necesaria de pelotas y esto aquí haré que salga otra cosita bien mi preferido no pero sí que puedo hacer que salga no para aquí que salga otra cosa y puedo poner aquí por ejemplo la otra plataforma vehicular que esta es la plataforma que se encargará de la nave espacial vale bien pues necesito bueno da igual puedo coger esto directamente ah se ha soltado si ya veis los enlaces eso eso si que lo tienen que mejorar los enlaces si que lo tienen que mejorar de momento puedo soltar cosas por aquí vale a mi mismo no por favor a mi mismo no que guay se ve esto pues es porque estaba con el inventario esto esto de repente es un juego de es un juego de miedo tío de repente es un juego de miedo de repente se ha convertido esto en un juego de miedo captura de pantalla huepale y alto y huepale y a su puta madre ¿habéis probado Space Engineers? me encanta también se nota que me gusta el espacio no ups vale si no tengo nada más para ponerlo ¿qué más había dicho que necesitaba? que no me acuerdo está guapo porque al coche no se le aplican las físicas hasta que entras pero bueno eh aluminio puede ser vale pues para el aluminio tendría que bajar no vamos a explorar o voy a por aluminio no voy a por aluminio en serio tío o sea puedes por favor tan solo estate quieto un momento vale solo quédate quieto ahí ahí ya está ya está solo tienes que quedarte quieto ahí hijo de puta aquí solo tienes que quedarte quieto solamente tienes ahí que ya está ¿vale? ya está ya está tío ya está no pasa nada no pasa nada no vas a morir no hoy no es mi turno debería de debería de enterrar mis errores espérate no así estoy en plan que cojones perfecto tío esto es muy perfecto esto es muy perfecto yo creo que es lo más perfecto que he hecho este milenio este milenio he hecho cosas hostia puta si he hecho cosas ahí eh vamos nuevo para abajo aquí falta aquí falta chicha para subir y ya está aquí vamos vamos a esquiar vale bien más laterita oye ya vale gracias oh si bueno tendría que ponerle debería de poner más enlaces en serio es muy importante lo de los enlaces es muy importante vale que me quedo sin energía papi eh bien por donde se iba mi casera por aquí no vale ya que me quedo sin energía voy a recargarme de oxígeno también y de energía de hecho voy a recargarme de oxígeno y de energía y voy a volver yo creo que con esta energía tira entre la que se me vaya recargando de paso y tal yo creo que tira ah digo que coño es esa luz soy yo es la interfaz humana de mi modificador terrenal que coño será aquella amarilla del fondo necesito más baterías eh joder si necesito más baterías Dios santo bendito si te ha regenerado rápido coño vale y ahora si no me equivoco si e alt efectivamente explotan y eso también tiene algo aquí y si hago e alt no explota vale mi preferido y esto no es por la hidracina es porque me jode al pasar no vale ya está y además he sacado cosas para investigar bien soy eficiente de pelotas vale venga voy a poner esto de energía por aquí y esto de energía por aquí alimentar que le falta un poquito de nada un poquito un poquito y ya estaría bien el alimentario hostia ese si que no tengo tío oxígeno si que no tengo estoy viendo cuando le falta poco oxígeno cuando tiene poco oxígeno se pone ahí como esto también lo hace lo que pasa es que no se escucha por los sonidos binobrales por ejemplo podría haber dicho muchas tonterías pero me ha salido hay que destacar que los trajes de los cabrones estos tienen poco espacio poco espacio quedarse puto corto es que no tienen espacio tío estos cabrones los del traje dijeron tío podemos ponerle mucho espacio o podemos ponerle luces ponerle luces ponerle luces vale tío vale más o menos algo así fue yo lo sé vale ya está fíjense el 95% vámonos de fiesta tío vamos a sacar esto y podemos subir más cosas cuánto llevo hostia yo voy a los 20 minutos yo lo voy a subir a casa y vamos a dejar el tercer capítulo de esta mágica serie hui 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 vámonos para arriba ahí va perdóname que me estaba reajustando en la silla más me vale ponerme de tope en este sentido he de coincidir con lo que dijo Alex me recuerda el juego muchísimo a subnáutica no en el no por la mecánica no por lo que le recuerda a él no por la mecánica de hay cajas aleatorias que se encuentran en lugares determinados y tal sino por el cuando ya has investigado una cosa en lugar de oh que puta lástima no pasa nada tío no pasa nada tenemos tu premio de consolación tenemos un poco de litio para ti un poco de titanio algo así eso me en eso en ese sentido me recuerda a subnáutica mucho si en los premios de consolación se nota que me los daban a mi siempre clic 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 la caja la caja la caja la caja la caja la caja la ponan físicas tío hábitat ya podemos ir a los otros planetas de puta madre vale nos vemos en el siguiente episodio con el resto de cajas adiós